En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, ayer en el Centro de Convenciones Jorge Basadre, se desarrolló la exposición bibliográfica, fotográfica y artística denominada Revalorando a la Mujer Tanneña. Se expusieron alrededor de 120 fotografías y dibujos de la mujer en el siglo XIX, así como imágenes en diversas actividades como agrícolas, festivas y domésticas. Que lo hemos considerado nosotros como entre el pasado, dice, y el presente, las mujeres de Tangna, que van a manejar en el tiempo, se puede decir, las mujeres y en sus diferentes facetas, tanto la parte antigua, las fotos antiguas, fotos contemporáneas y como ustedes pueden ver en la actualidad. Hemos manejado también aquí la mujer tanneña, hablando de lo que es región Tangna, es decir, considerar, digamos, tanto en la vestimenta, las diferentes actividades que realiza. Además, mediante fotos se rindió homenaje a Soyla Asabel Cáceres y otras mujeres representativas de Tangna. De igual forma se exhiben 46 libros, entre los que destacan obras, poemarios, novelas, entre otros de escritoras tangneñas. Es una pequeña muestra, y ahí tenemos a diferentes mujeres que han escrito sobre Tangna, que son tangneñas, tanto en materias como ciencias sociales, geografía, historia, turismo, o también lo que es la parte artística, cuando hablamos de teatro, poesía, en este caso cuento, como parte de una pequeña muestra en esta jornada de promoción cultural. Entre otras obras expuestas se encuentran las pinturas tituladas Unidad Cósmica, Maternidad, Sinfonía y Mujer. Para hoy se tiene previsto el concurso de creación literaria Carolina Freire, que contará con la participación de estudiantes de nivel primario y secundario. La cita es a las nueve en el mismo lugar de la exposición cultural.